Hoy no quiero mirarme en tus labios Hoy no quiero recordar a tus manos sobre mí Estañar tu aliento en mis mañanas Vestir de tu cuerpo, hacer sombras al amor Hoy no quiero mirarme en tus ojos Recordar tus gestos, tus secretos a la mar No verme parado en tu ventana Recibiendo el triunfo con que brinda el cazador Es que los recuerdos hoy me aplastan Ya no puedo ni sentir calor Es que en mi memoria tú haces fiesta Destrozando el corazón Dolor No puedo más Vuelve ya No puedo más Vuelve ya Te busco y no estás Hoy quisiera devolverme el tiempo Y adornarme con la luz del sol Y que las cenizas nos envuelvan Que resurja nuestro amor Mi amor No puedo más Vuelve ya No puedo más Vuelve ya Te busco y no estás Hoy no quiero caminar a tu espalda Beber de tus pechos Tu silueta, olor café Ni vestir mis jugos de naranjo Por tu vientre en llamas Mariposa Flor de piel Es que los recuerdos hoy me aplastan Ya no puedo ni sentir calor Es que en mi memoria tú haces fiesta Destrozando el corazón Mi amor No puedo más Vuelve ya No puedo más Vuelve ya Te busco y no estás Muchas gracias